Goudinio La tiene el volante por afuera Goudinio La jugó para Pintinari Pintinibá, Pintinibá, Pintinibá La quiere Albert en gol Le queda a Goudinio Gol Gol Rafaela Goudinio Por sorpresa cambió de bando Controló, le pegó contra un palo Noche crema en Sara Garandigan a Rafaela, 1 a 0. Gran gol del equipo del Chocho Liop por la triangulación, por la precisión que requirió la jugada, porque están jugando aquí en la media luna, por bajo, un toque, 2, 3. Y la definición precisa de Gabriel Gudiño, que se había corrido hacia el otro. La regaló para Luna, tiene el segundo, está habilitado, remate, gol, 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 gol. Gol de Rafaela, llegó Leandro Díaz, Chocho, el equipo de Liop, con esta victoria 2 a 0 ante el rival directo, en 22, parece liquidarlo el equipo de Liop. Golpea de nuevo Atlético Rafaela, después del error en la salida, es muy largo el control, una muy buena jugada de Fernando Luna, para habilitar a un Leandro Díaz, que parece partir en la misma línea y estar habilitado, justo es el pase, detiene con pierna derecha y define. El ex Tigre viene, juega entre líneas para Bruneta, Péguelé, Bruneta, gol, 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 de Arsenal de Yorandí, Bruneta, enmendando la bacana anterior en el gol de Rafaela, clavándola contra un palo, historia abierta, minuto 32, el pibe Bruneta pone 2 a 1. Responde el chiquilín, con una muy buena definición, sacándose la pelota hacia un costado para poder rematar con pierna derecha, por lo bajo, muy esquinado el remate para Lucas Hoyos, muy buena definición del 30 de Arsenal, desde allí decide rematar, fortísimo el disparo, consigue el descuento Arsenal. ¡Gracias!